¡Buenos días, carabeluches! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí, en casquetá con William, para no variar que está comiendo pero es que, o sea, hoy ha batido el récord de comer por la noche se ha despertado cada hora a comer, o sea, increíble increíble, además una hora, media hora comiendo y a la hora ya se despertaba otra vez y así, o sea, os podéis imaginar qué nochecita, qué nochecita, pero es que yo creo que está teniendo la crisis de lactancia, que le dicen y creo que está en la semana 3, en la semana 6 y en el tercer mes o algo así algo así me dijeron, y claro, este todavía no tiene 3 semanas hasta el viernes no hace 3 semanas, pero puede que eso no es algo matemático así como 3 semanas justo, puede que se haya adelantado unos días y tiene que ser algo así porque no se ha despertado para nada por dolores ni nada hoy hoy ha estado muy bien, muy relajado pero cuando se despertaba era para comer o sea, lo que quería era comer o sea, no se retorcía ni nada, simplemente lo que hacía era como cuando quieres comer, ¿verdad Frank? o sea, no está ahí no, no, nada, nada, o sea, quería comer además lo ponías en la teta y era como se pone con una ansiedad y ahora sigue así ha estado comiendo como una hora, en serio estaba editando yo con él en la teta venga a comer, venga a comer lo he dejado, ya la ha soltado se ha quedado ahí medio adormilado ha hecho su flatito, todo y ha bajado Frank lo ha cogido y yo me he ido al baño a maquillarme y eso y se ha puesto a llorar y dice Frank, ¿tiene hambre? y digo, no puede tener digo, se ha llevado una hora comiendo digo, no puede tener y dice, pues tiene hambre dice, porque que está haciendo el ruido que hace sí, sí, empieza a hacer así y ese es de comer cuando se pone zombie es que quiere comer total que... como el zombie sí que ahí está otra vez enchufado y vamos a ir porque... ¿lo contamos Frank? sí, ya lo hemos contado alguna vez no, no lo hemos contado ¿nunca? no, porque un día lo contamos pero ese vídeo duraba como 50 minutos y recorté esa parte ah, vale, vale es que yo recuerdo que lo hablaba ya claro en un blog no, recorté esa parte porque hay veces que tengo que recortar porque si no los vídeos duran muchísimo entonces tengo que... le digo, pues bueno eso ya lo contaremos cuando esté más afincado todo y todo y es que Caramelucci bueno, como ya sabéis nosotros queríamos estar de alquiler y después comprarnos una casa pero antes queríamos como ver que la zona nos guste que la haya estuviese contenta en el colegio que nos adaptásemos bien a Málaga a todo esto como... bueno y que naciese Güella pues hace un par de meses o tres bueno, al poco tiempo de llegar aquí un día vimos porque por la zona donde nosotros estamos que iban a construir unas casas y que estaban muy bien la verdad o sea, eran súper chulas y tal y cual total nos fuimos a informar de las casas y la verdad que son una pasada son casas unifamiliares no son como estas pero claro cogerte una casa así con separación o sea, tipo chalet separado sabéis que no esté pared con pared eso aquí o sea se nos iba muchísimo muchísimo de presupuesto y aparte casas normalmente este tipo ya de casas son casas viejas no las están haciendo de nueva construcción y nosotros pues queríamos algo de nueva construcción o que estuviese bien por lo menos o algo que estuviese viejo y reformarlo pero claro teniendo en cuenta que por ejemplo esta casa que es donde estamos la venden la venden a precio bueno, la venden ahora mismo no porque estamos nosotros pero la tenían en venta y la vendían a precio de oro y a ese precio de oro encima le tienes que quitar tú toda la fontanería la electricidad todo y hacérselo todo nuevo o sea, nos salía aquí la electricidad y cambiarla entera entera como veis se va la luz la bombilla se funde que te ha gustado luego la fontanería está hecha un desastre porque bueno mi padre la vio así por encima y tal y bueno o sea, tendríamos que cambiar todo y aparte paredes todo porque suelo en fin que era un dineral entonces dijimos estuvimos mirando casas también así más viejitas y tal y cual para reformar y lo mismo carísimas carísimas porque al final venden el suelo y donde están ubicadas y nada entonces dijimos bueno pues vamos a ver otras opciones y otras opciones eran pues casas que fuesen unifamiliares pero que fuesen en una zona residencial cerrada que tuviese seguridad que bueno que no estuviese tan expuesto tan expuesto en la calle y todo el rollo ese pues al final que estuviese un poco más como una zona más íntima ¿no? más cerrada y encontramos esas casas pero bueno pues había que dar la entrada no sé que no sé cuánto la casa no la no las entregan hasta 18 meses después o sea ahora serían 16 meses más o menos o 15 meses pero tal y queríamos ver también cómo era el verano aquí o sea el tráfico donde la zona donde estamos para ir a los sitios pero se me está metiendo un pelo ahí y me pica entonces bueno pues lo que decidimos era esperar esperar y ya está y pues ahora bueno ya hemos esperado tres meses ya sabemos más o menos que en esta zona nos gusta hemos estado observando también esa zona ¿no? para ver pues todo pues que hay alrededor si nos motiva si no en fin y bueno a ver si también encontrábamos otra cosa así y no hay la verdad que de nueva construcción así hay muchos apartamentos aquí de nueva construcción y pisos pero no hay casas entonces bueno pues al final hemos decidido que vamos a si tenemos un par de opciones hoy vamos a ir a ver estas de nuevo porque queremos ver ya tenemos los planos y todo pero no tenemos las medidas exactas de las habitaciones y tal y tampoco sobre plano porque como no tienen casa piloto aquí no es como en Estados Unidos que vas y ves la casa piloto y sobre eso sabes más o menos cómo es el material y todo aquí no entonces bueno aquí no en esas casas no entonces bueno pues queremos ver las medidas porque a ver si te vas a comprar una casa que luego las habitaciones sean súper pequeñas y tal la verdad que la casa es una pasada es minimalista todo blanco muy moderno la cocina es con isleta abierta blanca chulísima sí sí bueno es como la de Londres o sea no es isleta sino es isleta pero es pegada a la pared es de esa barra americana que le llaman barra americana sí y está súper chula y todo así blanquito con el suelo de mármol blanco con suelo radiante en los cuartos de baño es una pasada o sea la casa es increíble luego tiene piscina comunitaria gimnasio pues eso seguridad no sé qué o sea está súper bien súper bien y vamos a ir a ver eso a ver los planos a mí lo único que me echa para atrás o sea de decir que pereza es que bueno que hasta dentro de pues creo que hasta diciembre del año que viene no las entregan noviembre o diciembre del año que viene y es como que ay estar esperando un año y medio no tanto no hombre no para será para septiembre agosto sí un año y medio pues eso no sé más o menos en septiembre en septiembre del año que viene o algo así sí pero pues como que tenemos que esperar tanto pero bueno al final es que es eso cuando te hacen una casa nueva y tal pues como es una comunidad entera de casas no es una casa solo sino es muchas casas y hasta que no estén todas hechas y todo cerrado y el proyecto cerrado no entregan todas las llaves pues bueno de mientras bueno estamos bien aquí y oís como me pica aquí mientras no vuelva a haber nada paranormal mientras no vuelva a haber nada paranormal y nada así estamos bien aquí estamos a gusto entonces y además que cuando tú te compras una casa sobre plano también es más o sea más barata tú ahora te compras una casa sobre plano y te va a costar menos que cuando ya esté hecha cuando esté hecha seguro que los que la han comprado la revenden y todo y eso van a ser más caras o sea eso es así porque es así se especula con eso y y nada así que eso vamos a vamos a hacer vamos a ir a ver esas y otras que hemos visto que están más en la montaña que estas están muy bien porque la ubicación es muy buena está está muy bien no está tan profunda para adentro puedes ir andando a la playa en fin o sea está muy bien y las otras que hemos visto que son un poco más baratas pero son más pequeñas porque estas tienen garaje y todo inter o sea adentro y estas otras no y están más en la montaña pero bueno vamos a ver las dos opciones porque también estaría en una zona muy bonita está más en la montaña pero está en una zona muy bonita que también estaba dentro de lo que muy bueno aquí se ha respirado un aire más puro más tranquilo también está al lado de campo de gol de montaña de en fin porque aquí bueno es que aquí estos campos de gol campos de gol y bueno pues nada eso con la meluche es que vamos a ir y ahora os contaremos a ver qué qué decisión vemos o qué opciones tenemos y qué hacemos es don posturitas de verdad se lleva todo el día poniendo posturas no ha soltado la teta en todo el día es increíble o sea es increíble lo que está comiendo no me lo explico no es entendible y nada nosotros vamos a comer también porque fresita yo ya he perdido otro kilo más un tercer kilo o sea un tercer kilo me he quedado llevo ya tres kilos solo ya lo que me queda para perder y es que es normal entre que no duermo entre que este come un montón y que no paramos pues a ver y son las tres menos cuatro estoy de leche hasta aquí son las tres menos cuarto y todavía pues como hemos estado editando y todo el rollo ese con la miniatura para arriba y para abajo y ahí contestando email y para bla 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 pues y yo voy más lenta con este enganchado a la teta porque solo tengo una mano y me cuesta mucho pues todavía no hemos ido a lo de las casas así que vamos a comer y ahora vamos y después de comer y de ir allí nos vamos al centro comercial a comprar ropa ahora para nosotros a ver si hoy puede ser y nos acostamos prontito porque ayer dijimos que nos íbamos a acostar prontito dijimos a las once y nos acostamos y al final a la una pero es que ya sé que igual de bueno pues nosotros comemos y no nos podemos acostar al momento yo aunque esté muerta de sueño y aunque esté reventada y sepa que voy a dormir poco y todo lo que queráis yo tengo que ponerme la serie y ver un capítulo de la serie y relajarme porque si no es imposible dormirme o sea no soy capaz de dormirme no no claro entonces pues nada pues al final como llegamos tarde no sé qué no sé cuánto ayer me pasó por el tema de las casas no había esas otras que os hemos dicho que vamos a ir a ver hoy no sabíamos que estaban y ayer mirando las encontré y qué pasó que eran ya las doce y pico la una de la noche cuando yo ya estaba metida en la cama dándole pecho y claro las encontré me puse a mirar me emocioné me puse así como a darle vueltas a la cabeza que era mejor ir más lejos más cerca porque la verdad es que es un poco una decisión difícil no sé ya como es no sé yo quiero que esta casa ya sea una casa que estemos mucho tiempo o que la dejemos aunque nos vayamos a otro sitio a vivir esta casa siempre dejarla aquí en fin sabéis lo que os digo no sé una casa de playa pues siempre al final si nos vamos a otro lado a vivir en un futuro porque así somos nosotros que no no podemos decir que no que no vamos a irnos porque no sabemos entonces si nos vamos siempre esta casa dejarla aquí para tenerla en la playa para pues bueno para veranear o lo que sea entonces claro esta casa que ya habíamos decidido decidido está súper cerquita de la playa ir andando y la otra no entonces pero la otra también está muy chulo porque está en una montañita y tampoco es que esté muy lejos estará 10 minutos en coche de la playa o cosas así pero y además está en una zona muy bonita que nos encanta no sé así que es una decisión difícil difícil se puede ir en la casa que habíamos primero mirado se puede ir al supermercado andando a cenar esto lo otro y la otra no pero claro la otra es más tranquila que esta en fin no sé a ver qué hacemos de momento vamos a ir a ver esta primero bueno de momento vamos a comer y de momento vamos a mirar las medidas de esta casa y todo esta casa es más grande que la otra de casa no sé pero de estructura sí porque esta tiene tres habitaciones y luego tiene un garaje con una habitación en el garaje y un baño en el garaje y la otra no la otra tiene tres habitaciones pero sin garaje tiene un garaje exterior un parking de garaje pero exterior a ver qué hacemos carameluchis acabamos de de ir a lo de las casas y no os lo podéis imaginar o sea han subido cien mil euros cien mil euros en dos meses todavía no tienen ni la licencia no la tienen y dicen que hasta septiembre no la tendrán y a partir de septiembre tarda dieciocho meses y sobre plano las mismas casas solo les quedaban tres que había un montón de casas pues solo les quedaban tres y entonces como dice que eso es así que cuando se van sobre plano cuando se van vendiendo pues las van subiendo o sea cien mil euros ha subido una casa en dos meses que todavía está en el mismo punto que estaba hace dos meses oh dios mío casi vamos además encima esas casas las casas que quedaban las tres casas que quedaban daban para la piscina y eso no queremos nosotros o sea ya hemos aprendido de lo bueno que es estar de alquiler es también que sabes a lo que te puedes enfrentar y nos hemos dado cuenta de que no queremos que nuestra que es muy bonito tener la piscina de frente pero cuando no es tuya la piscina es mejor no tenerla porque ahora por ejemplo tenemos a unos suecos al lado ha venido el hijo con los amigos y no os podéis imaginar la que tiene el día de la piscina y se escucha todo y claro al final pues es una comunidad y hay varias personas no estás tú sola así que nada descartado estas casas que vamos que tampoco ni un ni nada porque aunque si hubiesen costado lo mismo y me dicen que hasta septiembre no empieza a contar hasta septiembre mínimo porque dicen que todavía no tienen la licencia que puede que se la den él cree que se la den en septiembre pero imagínate que no se la den hasta diciembre y ahora cuenta otros 18 meses no yo no quiero esperar tanto para tener mi casa vamos yo ya decía yo que 16 meses a partir de ahora ya era mucho pero bueno vamos a ir a ver las otras y que vamos era más o menos lo mismo y si no pues lo que haremos era lo que teníamos pensado desde primera hora buscar una casa que nos guste y hacerla a nuestro gusto es que esta era perfecta a nuestro gusto perfecta la decoración y todo pero bueno una casa de segunda mano tiras la cocina y la haces nueva también que es lo que más a nosotros nos nos choca cuando vemos una casa aquí en España que es las cocinas cerradas y no queremos una cocina cerrada y además estas tenían una cristalera de esta estaba guapísima malditos que me he quedado en 100.000 euros o sea como puedes subir una casa en dos meses 100.000 euros que está igual en lo mismo en el mismo punto en el mismo punto joder en fin bueno vamos a ver las otras a ver que dicen mirad mi cara bueno ha sido un epic fail pero epic fail pero vamos de los más grandes de la historia de los carabeluchis madre mía digo voy a grabar voy a desahogarme con los carabeluchis porque vaya depresión como diría mirin un miris fail un miris fail un no es fail no es fail no es fail pues nada que no me luchéis que esta vida es una caca yo ya me había hecho ilusiones falsas ilusiones pero es que estas que hemos visto también o sea dicen que van a tardar cuatro meses en que les den el permiso pero que hacéis vendiendo casas que todavía no tenéis el permiso de construcción o sea que me estáis contando dicen como saben que les van a dar el permiso ya sabes o no lo sabes sabes o no lo sabes y tú te estás cuatro meses pensando que te has comprado una casa luego te devuelven el dinero pero a mí de qué me sirve si yo quiero mi casa ¿sabes lo que te quiero decir? total que estas también lo mismo tardan cuatro meses en dar el permiso de obra y luego dos años o sea estás más todavía dos años en dar la casa de todas maneras para caral porque nos ha dicho que encima que dices sois los primeros españoles que que venís a ver la casa que bueno que eso no me importa pero decía como que y esas esos son casas son pisos a ver este verdad y y decían que que eran todos mayores o sea como que iban como a estar los campos de golf y eso pues que todos eran personas mayores los que habían venido y es lo que dice Fran dice Laia que se va a aburrir como una ostra allí bueno y William cuando sean más grande pero se va a aburrir como ostras si no hay niños o sea una comunidad grande que solo haya abueletes se van a convertir en viejos jóvenes viejos jóvenes se van a convertir en viejos jóvenes vemos a Laia con una mujer ahí hablando jugando a la mujer ¿juegas conmigo a la petanca? que miedo total que nada se harían expertos golferos si eso si a jugar al gol que Laia se fue con la vecina a jugar al gol y dice que le gustó esperemos a ver pues nada que nada que yo me venía abajo yo no la verdad porque digo ahora se abre un mundo nuevo delante de nosotros ahora se abre un mundo nuevo no se abre que compras una casa de segunda mano y la haces a tu gusto exacto pero es que yo he mirado por encima y tampoco te creas tú que las casas de segunda mano están como para decirle pongo ya ya bueno yo de todas maneras tengo muy poca imaginación en ese aspecto o sea yo me ofusco yo veo una casa ya así y ya pienso que no le puedo hacer nada a la casa a una ingesta un arquitecto ¿cómo se dice eso? un designer de estos diseñador de interiorista y te y flipas con las cosas que puedes hacer en una casa ya yo no sé pero que hay que contratar a un diseñador interiorista aquí la paga te sobra ya ya lo sé y que te la haga como a ti te gusta qué difícil es esto pues yo me había emocionado yo soy más práctica yo soy más de dámelo todo hecho y ya está y ya yo pago yo pago concreta no es que dos años no es que es lo que dice Fran dos años donde estamos nosotros es que desde aquí a dos años a nosotros se nos va la vida se nos va la vida de aquí a dos años o sea que podemos cambiar de decidir donde estamos viviendo a irnos a otro país otra vez o a irnos a donde sea vamos ahora me lleva una semana dada con Miami caramba noche que vamos que si lo viéseis pues yo me quiero ir a Miami a vivir porque en Miami estaría movido pero si nos hemos ido a Estados Unidos porque estábamos muy lejos digo ¿cómo te vas a ir ahora tú a Miami? Miami está cerca dice que está más cerca está cerca pero no pero está muchísimo más lejos que Londres por ejemplo mira tú le dices a tu madre ahora otra vez que te vas y le da un jamacuco vamos ahora con William vamos pero eso sería ahora ya ya ha quedado dos años tres los tres donde acabaremos nosotros siempre igual digo de verdad que vida más ajetreada llevamos somos un culo inquieto que no tenemos por eso me quiero comprar una casa para sentarme bueno ni así bueno ni así mira en Estados Unidos en fin bueno pues nada al final entonces pararemos esto de la búsqueda porque el tema era de comprarnos algo ya ¿sabes? y en septiembre porque nos ha dicho nuestra vecina que en septiembre que ahora la gente lo que hace es quitar las casas del mercado o las sube mucho porque las alquila entonces que a partir de septiembre octubre empecemos a buscar y como ella es eh claro pero no sé aquí como se dice inmobiliaria inmobiliaria vendedora de casa ¿no? ¿como se dice? comercial de casa comercial de casa no sé tiene un nombre me parece y ahora no caigo se llama Venta es agente inmobiliario es agente inmobiliario joder inglés madre mía pues como eso como es eso pues que ya nos ayudaría vamos a ver en fin nos vamos ahora a ver si encontramos algo de ropa como no encuentre nada de ropa tampoco hoy metido por el barco metido por el barco bueno pues antes de empezar las compras hay que reponer hay que reponer la depresión de Noé para regalar la depresión con un triángulo de chocolate que tiene el chocolate antidepresivo con la felicidad con la potencia y un café descafeinado y para un chocolate un chocolate un cacaolat y lo probé en Cataluña en Barcelona y una trenza de manzana y crema ¿ah de manzana y crema? como eso en el barco siempre me hace lo mismo pero le he pegado un bocado normal que es menor que eso sabía que iba a decir algo está bueno está bueno hay que ser mala persona hay que ser mala persona mira mira cómo ha puesto cómo ha puesto mira la cara mira la cara y todo es para avariciar no sé por qué he dicho ahora le das mirad mirad lo que me ha hecho ¿eh? como me dice a mí me ha dejado todo esto sin todo y todo es que mala persona es vincoroso mira cómo es ha puesto te ha castigado Dios mira cómo te ha puesto el karma me está toda la risa mira y mirad que parece que te has hecho otra cosa ¿eh? la maravilla que bárbaro chaval mira cómo ha puesto el móvil ¿verdad? me está toda la risa porque le he dado el bocado sin darme cuenta que cuando ya tenía el bocado dado he dicho hostia me hace bocado he pegado ¿no? me está toda la risa sin darme cuenta dice claro con el azúcar se ha ido a a tirar por saco ¿no? ¿no? creo que manchotra seguro ahora os pongo en situación termináis de merendar ¿vale? ya os dirigís a la primera tienda y entráis a ver cosas y tenéis un niño en un carro ¿qué pasa? ¿qué creéis que pasa? ¿eh? que se hace caca y tienes que ir corriendo o sea, te cambias tienes que irte de la tienda al cambiador y donde estamos ahora es el cambiador ¡cambiador! ni tan mal tiene que hacer un microondas sin el cambiador porque esto es la sala de la estancia porque voy a aprovechar ahora que seguramente quiera un chukitiqui y una maca también en plan un antiguo este vaya cacota ¡cacotita! ¡buah! ¡Nuestra perdición! ¡Nuestra perdición! hasta hoy no nos hemos dado cuenta que eso estaba ahí de que todas las veces que hemos venido pero hasta hoy no nos hemos dado cuenta que la tienda esta que no sé cómo se llama esto es el helau ¡Nuestra perdición! Es muy, creo sí, así es muy que estaba aquí que era lo que nos pedíamos de granicado para naca esto algo parecido no igual pero parecido lo comíamos en Estados Unidos ¡Nuestra perdición! yo no le daría ¡Estaba buenísimo! ¡Guau! ¡Pues parecido es esto! lo que pasa es que no es tan tan granizado este no, es más líquido sí, el otro era más granizado más... más condensado ya voy, disfruta disfruta la fruta ¡Uy! William ya estamos en casita ¡Uf! ¡Uf! hemos bañado a William Fran ha hecho la cena yo le he dado de comer ¿Salmoncito vamos a comer? sí hoy es ensaladita con salmoncito y de postre ¿a que no lo adivináis? ¿qué tenemos de postre? ¡Sandía! que ha cortado Fran media sandía que está un poco me ha enfadado porque nos ha costado 6 euros la sandía y he estado ¿esas de corazón? sí, las de corazón no sé qué pues por eso son más caras y vaya bacán pero estaba un poco está buena pero está un poco como pasada no está mala pero yo te he preguntado ya sobre el sol ¿qué tipo de modelo que le hacen con unas cosas? porque ya es la segunda vez que me he tapado con unas cosas no y otra vez una lata de una lata de paté la abriste y teníamos no le compré una lata una de esta de sobrasada cuando la agua estaba abierta y teníamos compré merluza y cuando vine a hacerla tenía gusano y hoy compré una sandía que costa 6 pavos y viene a salada muy mal super sol muy mal muy mal total que eso que Caramelche voy a cerrar aquí el vlog porque ya mirad William ¿dónde está? ahí ha comido está duchadito mira ahí todo feliz él tranquilamente 13 ahí también muy feliz ella nosotros tenemos aquí no sé cómo sea ¿cómo se llama esta serie? Feed the Walking no sí Feed the Walking Dead sí bueno pues una de dos cosas Amazon Prime que si os notáis en Amazon Prime en la cajita de información siempre os dejo tenemos el link en la cajita de información para que lo veáis porque tiene unas cosas que se ve muy chulas y yo lo que quería decir sobre Feed the Walking Dead a los que seáis seguidores de Walking Dead es una serie paralela ¿vale? es paralela de Walking Dead es el mismo mundo apocalíptico los dos del mismo mundo y en la mitad de la segunda temporada es cuando o sea la mitad de la segunda temporada de Fear de Walking Dead que es cuando los crutas están en México es el momento exacto en el que Rick se despierta se despierta en Georgia en Georgia bueno en Georgia es no bueno cuando Rick se despierta en el hospital que empieza toda la trama de Walking Dead pues es el momento exacto así que para los que no lo sepáis sí ahí tenéis el dato curioso sí y nada que carameluchis que también quiero dar un beso a todos los carameluchis que nos encontramos diariamente y sobre todo cada vez que vamos al centro comercial de Miramar nos encontramos muchísimos carameluchis allí así que os mandamos un besazo nos encanta que nos saludéis nos encanta que nos paréis y y nada que os mando un besazo muy fuerte que nunca lo digo pero pero que sí que sí nos encontramos muchísimos muchísimos carameluchis pero muchos bueno siempre que salimos aquí en Mala está igual donde vayamos pero en el centro comercial más todavía bueno todavía también y pero no lo digo tampoco en el tailandés que fuimos ah es verdad en el tailandés que fuimos que grabamos en el blog el otro día la camarera era carameluchi es verdad fue la tía porque nos centramos y ya no atendió sí la verdad que sí super bien así que nada que voy a cerrar aquí el vídeo porque ya se está haciendo muy tarde mañana tenemos que levantarnos muy temprano porque tenemos una reunión a las 10 de la mañana me parece y tenemos que ir al sitio o sea que pero bueno vamos a ir zombies perdidos así que nos tenemos que pegar un madrugón y nada que la reunión la tenemos a las 10 por lo menos a las 8 nos tenemos que levantar teniendo en cuenta no teniendo en cuenta que no nos vamos a acostar antes de la 1 y que y que y que William no nos va a dejar ese hándicap porque tienes a las 10 una reunión y no te puedes linchar claro pues sabes que es el banco me refiero que si no dormimos nada y encima te despierte tienes que levantar obligatoriamente a las 8 para poder ducharte esto lo otro y que mirar es que o sea está ahí a modo la vida que es la vida hay factores que marcan la no dice que no entonces es que son posturitas vamos bueno pues nada Carameluchis que no me enrollo más que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros que os queremos un montón si os ha gustado el vídeo darle a like si no estáis suscritos al canal suscribiros y nos vemos mañana en el siguiente vlog poned la cara que va que va adiós y